Amiguitos, el mejor medio para comunicarnos son nuestras palabras. Sí, por medio de, hola, ¿cómo estás? Ya estamos utilizando palabras o modismos. Pero ¿cuántas veces incurrimos en el error de utilizar palabras que son incorrectas? Muchas veces hemos escuchado a algún familiar o algún tío que dice, ah, fulanito anda gripado, o sutanito anda engripado y está incorrecto. Es incorrecto, es que contrae la gripe, no que está gripado ni que está engripado. Es que contrae la gripe, o sea, contrajo la gripe. Entonces, cuando tengamos alguna duda de alguna palabra, es muy importante que consultemos el diccionario, amiguitos. Sí, no hay que hablar nomás por hablar. Ustedes saben que es lo mejor para comunicarnos con alguien en nuestra colectividad. La mejor forma de comunicarnos es por medio de la expresión, de la palabra. Pues hay que hablar correctamente. Y para hablar correctamente, pues hay que consultar, como le llama la raza, al tumbaburros, o sea, el diccionario. Chao. Sí. Sí. Espérame, un momentito. Oiga, perdón, ¿me puede usted decir si dejé mi paraguas ayer aquí? Un momentito. Sí, sí lo dejó aquí. Ah. Espérame, tantito. ¿Dónde? Pues, ¿me puede dar mi paraguas? Sí. Oye, yo. ¡Ay! Oiga, espérame, 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 me repito. ¿Me lo puede dar cerrado? Sí. No, no se puede cerrado, ¿eh? No se puede. Bueno. Oye, ¿sabes qué? Mejor te hablo al rato. onsense. ¿Qué? Ah! 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 L cos�. Ah! 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 Ha! Ah! Gracias.